Amigos, amigas, amigues, hoy termina la segunda temporada de Es lo que hay, hoy descongelamos a Mara y a Carey, porque ¿qué época es esta Paula? Es Navidad, hijos de puta, de repente Papá Noel es un moderno con tote bag de Barcelona, dicho esto, dentro intro, dentro intro. Es lo que hay. Bueno, voy a quitar a Juanjo y a Pedro de aquí, que bueno, se ha hecho realidad, o sea, todo lo que pensabais es realidad, tenemos unos enanitos, sácalos, enséñalos otra vez, por favor, o sea, tenemos unos duendes que nos hacen los guiones. Sí, nosotros no trabajamos en realidad, nosotros simplemente leemos lo que nos escriben. Bien, bueno, hola a todos de nuevo, por fin solas, tú y yo. Ya, tía, por fin como un poco de intimidad, ¿no? Que igual simplemente la persona que tenía que venir hoy, pues no ha querido venir. Nos ha dejado plantadas Charlie D'Amelio. Que una pena, ¿eh? Es que tenía no sé qué otra cosa, un show en Estados Unidos o es lo que hay y dijo, bueno, chicas, es que me queda más cerca. Sí, tuvo que irse, o sea, fue como un imprevisto, la verdad, pero bueno, que un beso, Charlie D'Amelio, ven cuando quieras. Una pena que no haya venido, siendo ya estadounidense, ¿no? Que es donde se creó la Navidad. Bueno, acabas de hacer un spoiler, Paula, pero ¿de qué va el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de una época odiada y amada a partes iguales. La Navidad, estamos aprovechando y que ya faltan pocas semanas para que, bueno, iba a decir, para que nos traigan regalos, bueno, este año no muchos. ¿Quién te los va a traer? No, esto es tristísimo. ¿A ti te gusta la Navidad, Sara? Eh, no. ¿Tú qué? No. No, es que, mira, tía, mira, yo el otro día fui a la psicóloga, ¿no? Entonces. Bueno, siempre es sana empezar los episodios. He ido a la psicóloga, pero bueno, eso es bueno. Creo que es, exacto, exacto, es algo que hay que ir repitiendo, ¿no? Entonces, yo salí de la psicóloga en plan, ok, ya he hablado de los traumas, check, he hablado de los problemas parentales, check, y de repente estoy andando y ¡boom! Se enciende y ya se ¡boom! Y un resplando, ¿y qué? Y se encienden como unas luces. O sea, Barcelona, Colau, ya había decidido gastar todo el presupuesto energético en las luces de Navidad. Pero las luces de Navidad no las han encendido todavía, ¿no? Que no, que no, que las han puesto ya. Ah, ponerlas, claro, ponerlas es una cosa. Y yo pienso, o sea, realmente estas luces, ¿sabes? Esta como felicidad energética, ¿para quién es realmente? Porque, tía, los niños ya no miran hacia arriba. Miran las pantallitas. Miran las putas pantallitas. El otro día, vale, es que el otro día yo estaba en Disneyland. El otro día hace un rato. Sí. Y yo estaba en una cola para una atracción infantil. Y recuerdo que delante había una familia francesa, que tal vez era porque era francés, ¿no? Todo el problema que voy a explicar. Un saludo a Francia. A Francia, que tanto queremos es aquí, ¿no? Y, o sea, en una atracción infantil y había al niño, como que estaba ya a punto de subir a la, ¿cómo se dice? La Royal Coaster. Sí, ¿no? Montaña rusa. O sea, Sara, aquí vienes de Londres ahora. Es que esta persona, de repente, es insoportable. Sí, bueno, sí. Yo prefiero llamarme Mr. Worldwide. Pero bueno. Y, tío, estaba con la pantallita y es como, tío, Disneyland, literalmente el señor Disney hizo esto para ti, hijo de puta, no para mí. Y estás mirando la pantalla. Cogiendo al niño, arrancando el teléfono, hijo de puta. Joder, tus padres han pagado muchísimo para esto. Sí, muy fuerte. Así que no, no me gusta la Navidad. ¿Y a ti, Paula? Yo he de decir que creo que la Navidad me gusta porque es como lo que salva la peor estación del año, que es el invierno. O sea, no, a mí me gusta el invierno, no. Tú lo que pasa es que eres rico y vas a esquiar, hijo de puta. Sí. Yo creo que no nos gusta realmente el frío, no nos gusta el invierno. Lo que pasa es que si, bueno, dentro de lo que cabe eres clase media obrera y te dan algún regalito que otro, pues sí, te gusta la Navidad. O sea, de todas formas, creo que está muy romantizada, como todo, ¿eh? Yo ya sabéis que nunca me he escondido, soy la persona número uno en romantizarlo todo, ¿no? Lo sabemos. Lo sabemos. Pero yo creo que realmente nos lo pasamos bien en Navidad. Quiero decir, a ver, yo al principio pensaba que cuando había alguna discusión en la típica cena de Navidad o mal rollo en alguna cena de trabajo de Navidad o hoy no me cabía en esta compi y tal, yo pensaba que solo me pasaba a mí. Pero no, es que nos pasa a todos, ¿no? Quiero decir, ¿en qué momento vamos a parar de fingir que esto está, o sea, que nos gusta? Que eso está bien. No, no está bien. No, no. Que algo que viene acompañado con la época navideña que tú dices, ¿no? Que justamente es una estación de mierda. Pero es una estación de mierda que nosotros, aparte, como que no hacemos nada bueno para ayudar a que sea menos de mierda. O sea, ¿qué es esto del cambio de hora? Es que a mí es algo que me está perturbando muchísimo. Es como, España, ¿qué quieres? ¿Que me suicide? Total, porque además, o sea, si de algo vivimos los españoles es, o sea, si los españoles seguimos viviendo aquí, es por el sol. O sea, porque quiero decir, los sueldos, no. O sea, lo único bueno que tenemos, nos lo quitáis. Así. Es que los españoles, de hecho, somos felices a partir de marzo y hasta que llega octubre. Y es como, yo estuve mirando en plan, ¿realmente por qué coño se hace el cambio de horario para no dar aquí información ficticia? Y me lo ha apuntado. Algo que nunca hacemos. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Yo he leído en Google, el cambio de horario cuyo objetivo es ahorrar energía repercute en el ritmo circadiano. Esta palabra se la he inventado. Ahora no existe. Venga, sigue. De las personas. De manera positiva sobre ambos aspectos, energía y salud. Termino de currar a las seis y media. María Teresa. María Teresa. No somos ingenieras, porque no digo todas, que trabajemos de ocho a tres. Aún no soy influencer. No. Que escojo mi rutina. A las seis y media, el cielo es más oscuro que mi futuro como comunicadora. Entonces, ya me das tú a mí qué parte positiva me aporta que sea de noche. ¿Qué sé? Batman. No. No. Es que en el momento en el que entras de noche... Yo aún entro de día al trabajo, pero en el momento en el que ya entras de noche y sales de noche, quiero decir, no sé, yo ya salgo del trabajo y digo, dispara, yo ya estoy muerta, ¿sabes? O sea, no, no. Que aparte, esto es una cosa que yo me he estado planteando ahora, ¿no? De que yo me despierto, que es de día que, uy, que por cierto... Uy, por cierto, por suerte, como yo teletrabajo, pues sí que tengo ventanas en mi casa. No vivo en un búnker como la mayoría de estudiantes de Barcelona. Exacto, tengo esta suerte. Entonces veo la luz del sol, pero tía, yo me he estado planteando en plan, la gente que realmente trabaja en sitios cerrados, o sea, la gente que trabaja en el metro, esta gente que... Pensando en familia. Pensando en ti. Sí, claro. Si trabajas de noche, bueno, ¿no? Pues mira. Es que es jodidísimo, en plan. Sí, sí, sí. Si haces un horario de siete a seis... O en una oficina que no tengas ya una ventana, ¿no? Que estés... O trabajas en las atracciones de Disney, que están todas cerradas. Te ha dado fuerte Disney. Me ha dado muy fuerte, o sea, literalmente he estado reflexionando de... Es que todas las atracciones son cerradas, por lo tanto, realmente estás trabajando para la alegría de los demás, pero tú te quieres morir. Mientras ves niños viendo las pantallas que no disfrutan de esas atracciones. O sea, un círculo vicioso muy duro. Sí, no, no. Es que... Por favor, plataforma ya, change.org. Y aparte, ¿sabes que todo esto, si no me equivoco, es por Franco? ¡Que está muerto! Vamos. Vamos a cerrar, porque aquí no paramos a hacer Fuente Helvética, Fuente Arial 12. Bueno, vale, sí. Bueno, el podcast no puede salir en una plataforma porque ya has dicho el nombre de este sueño. Claro. ¿Qué te iba a decir, Paula? ¿Tú, tus navidades? ¿Qué tal? Bien. O sea, a ver... Sí, las navidades, la verdad, en mi familia somos muchos, por parte de padre, y la verdad que es entretenido, porque somos un montón, y jolín, pues tú imagínate. O sea, yo multiplicada por 24, pues... Es intensa, ¿no? Es intensa la cosa, porque no estamos bien de la cabeza y lo pasamos bien. Pero... Creo que también la Navidad tiene una parte triste, y es que, lo siento, me voy a poner melancólica. Vale. Sé que intentamos hacernos las graciosas, nos cuesta bastante, muchas veces no lo intentamos, pero ahora me voy a poner melancólica. Creo que la Navidad también es una época muy triste, ¿no? Porque conforme te vas haciendo mayor, bueno, pues... A ver, esto es ley de vida, la gente se va muriendo. Y es como que también, no sé, me parece algo muy triste el ver como que te sientas en una mesa y ves que, pues ya no hay los familiares que estaban el año anterior, ¿no? Además, no sé, también venimos de una época en la que estos dos últimos años, al menos nosotros siendo tantos, en época de COVID solo podíamos reunirnos un mínimo de personas. Entonces, obviamente, en mi familia fuimos buena gente y nos dijimos, a ver, no, tú no, que me caes mal, hijo de puta. Este tío y esta tía, no. Vale, estos dos primos. Entonces, no nos reunimos, ¿no? No sé, me parece bastante triste. Bonito, pero a la vez triste, sobre todo cuando creces. A mí la Navidad me genera mucha nostalgia. Sí. O sea, es como una época que creo que puedo decir que es la época que menos me gusta de todo el año porque siento que no es lo que fue. Que justo lo que tú dices, ¿no? Hay muchos familiares que ya no están, ya no lo vives con la misma intensidad. Realmente, a ver, antes serás la protagonista cuando eras una niña. Totalmente. Que esto quieras, ¿no? O sea, yo sigo queriendo ser la protagonista. Y claro, y que ahora yo vea a mis primos de cinco años que son a los que realmente les traen juguetes y a mí no. Es muy jodido. Y yo tengo que hacer esos regalos. Es como... La clave está en fingir que no crees que los reyes... Perdón, si hay niños, aviso, que los reyes son los padres. O sea, yo creo que hay que seguir con la mentira pues tipo hasta los 47 o así, ¿no? Y a ver qué... Luego hablamos de esto porque mi hermana es... O sea, mi hermana hasta los 16 años... Es decir, hace dos días... 16 años. Con 16 años tenía una peluca en el coño. Seguía haciendo ver que no sabían quién era Papá Noel. Es que esto es muy fuerte. Esta persona es muy lista. Literalmente tuvieron que... Es que... O sea, gente inteligente. Siempre lo voy a... De verdad. O sea, literalmente tuvieron que reunirse mi padre y mi madre que están separados y decirle... Berta. Pro. Un saludo a Berta. Muy fuerte esto. Yo me imagino a tu hermana con todos tus primos, ¿no? De 5, 4 años. ¡Ella venga, chicos! ¡Que vienen los reyes! ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? ¡Ay! Sí, sí. O sea, tremenda. Un saludo a tu hermana. Un saludo a mi hermana. Tú, tus navidades, ¿qué tal, Sara? Yo es que... Mi madre es muy navideña. O sea, a mi madre le encanta. O sea, a mi madre le encanta celebrar cualquier cosa. Cualquier cosa es buena para celebrar, ¿no? Entonces, el 31 de octubre lo tiene todo decorado de calaveras y murciélagos. Pero es que el día 1 de noviembre... Tu madre es de Estados Unidos. A mi madre le encantaría. El 1 de noviembre mi casa parece Laponia. O sea, que... Uy, se me ha descortado un botón. Voy a enseñar una teta en este vídeo. Cuidado. En este último capítulo. Bueno, me... Puestos ya. Hablando de Laponia, tía, esta gente... ¿Que se va a Laponia? ¿Que se va a Laponia? No, no, es que esto... No, no, vamos a hablar de esto. O sea, creo que la Navidad... En sí, la vida siempre, ¿no? Pero la Navidad es una de esas épocas en las que más se nota la diferencia de clases. Total. O sea, creo que por la decoración navideña se puede saber a qué clase social perteneces. Árbol natural. Árbol abeto natural en casa. O sea, tío, eres rico. Eres rico. O sea, eres rico. ¿Apeto plástico o clase obrera? No. ¿No? Ahí hay... Hay matices. Abeto de plástico. Grande, bueno. Clase media alta, pero oye, bien. Los que tenemos el abeto de plástico. Que mide. Nosotros somos más altos. Yo mido un metro sesenta, ¿vale? O sea, imaginaos. Tú eres más alto que el árbol, pero es que además ese árbol lleva contigo. Desde que tus padres están casados... Tú creciste con el árbol. Ahí está la verdadera clase obrera. Sí, totalmente. Muy fuerte. Pero es que la gente... Además, también yo creo que... Otra vez me remarco que yo soy súper fan de la decoración como la madre de Sara, pero yo creo que estamos también en una época de todo... Ser súper exagerados, ¿no? Quiero decir, ahora las fiestas de cumpleaños, tío, el otro día había unas influencers que hicieron real una fiesta que era con máscaras que digo, pero... ¿Qué os creéis? Pero... Pero de qué hay... Te has hecho quince, María Teresa. O sea... Por favor. O sea, estás vendiendo unas cremitas... O sea, de verdad, basta. Bien, entonces, en una época en la que estamos todo exagerándolo tanto y haciéndolo todo tan pomposo, creo que, bueno, se nos está yendo un poco quizá de madre, ¿no? Todo el tema de las decoraciones y de... Sí, sí. Y es que justamente me ha venido la cabeza Laponia porque el otro día estaba en una reunión con mi jefe y el tío dijo... Sí, porque claro, yo he pillado unos billetes tal para ir a ver a Papá Noel a Laponia con mis hijos. Y yo pensaba... Es que, tío, este viaje te costó 5.000 euros, ¿sabes? O sea, te cuesta un pastita. No sé ni dónde coño está Laponia. O sea, esto existe. Es la Antártida. ¿Dónde está Laponia, honestamente? Está en el norte. Sí, ya. Y Asturias también está en el norte. Viva Asturias. Bueno, él era asturiano y lo sabe todo el mundo. Y yo pienso... Es que, tío, qué cutre es que te estás yendo a Laponia con un señor que vive en el pueblo al lado y se está ganando como sus eurillos, ¿sabes? Sus eurillos. O sea, ese señor... O sea... ¿Ese señor? Mentalidad de tiburón. O sea, este señor que dijo... Me dejó barba. Es que... Yo, Sara, no sé si después de esta temporada va a salir algo más, pero, tía, yo estoy cogiendo unos kilos. Te lo planteas. Si no, te hago de duende. Y yo no quiero ser el duende. Es que yo se iba... Bueno, tú eres más alta. ¿Qué vas a ser tu papá Noel? Pues no, yo hago de duende. Ah, claro, tía, tú te pegas más el duende que voy a ser un duende de dos metros. Soy el duendón. Qué movida. O sea, no, no, es muy fuerte. Si lo analizas así... Además, es que la gente que te lo explica, ¿no? De, oh, voy a Laponia. Es en plan, pero tú sabes, ¿no? Tú estás... Claro. Sí, o sea, es algo que me trastoca muchísimo. Muy fuerte. Pero, pero, bueno, que hablando de Papá Noel, tía, ¿tú cuándo te enteraste de toda esta vaina? De toda esta movida. De toda esta triquiñuela. Yo me enteré como, creo que a mucha gente la ha pasado en el cole. No sé si iba a primero o a segundo de primaria, o sea, que tendría unos siete u ocho años. Y me acuerdo que una niña en clase de repente suelta. Los reyes son los padres. Me pasó igual. Y yo, tía, ¿qué dices? O sea... ¿Qué dices? Yo sé la verdad, joder. Tía, espabila. Y tú le dices esto de... Tía, ¿qué dices? Yo los he visto. Joder, los vi así. De hecho, yo los hice... Yo los hice firmar. ¿Qué? ¿A quién hiciste firmar? ¿Quién se... Después de esto, esas navidades, ¿vale? Vale. Yo seguí creyendo que los reyes eran los reyes y entonces yo a mi madre le dije, tú, ¿qué me han dicho que los reyes son los padres? Esta hija de puta no se va a salir con la suya. Entonces yo cogí un papel y dije, firmad aquí. Y yo solo puedo pensar en mis padres a las tres de la mañana porque yo además es que me costaba mucho dormir esa noche a las tres de la mañana con un boli haciendo firmas de joder. Me ha vuelto a salir la firma que hago en el banco, ¿sabes? No sé. Después en Google, firma de Baltasar. Total, total. No sé. También otra cosa que me pensó que me pasó, no sé si te pasó a ti también, es que yo lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me dijeron que los reyes eran los padres fue, es imposible porque mis padres no tienen tanto dinero cuando me van a comprar tantos regalos. Total, total. Es como que piensas que, Dios mío, esta pelota o esta casa de muñecas cuesta... Una barbaridad. Sí. Sí, sí, sí. Es que yo recuerdo... ¿A ti qué te pasó? Yo explicaba unas historias de cómo yo había charloteado con los tres reyes y que me había subido al camello y que yo me había dado una vuelta. Pero otro camello. De repente era un señor que sabía colar en mi casa y había estado de chachara. Yo con Baltasar, la verdad, es que nos gustaba. Tía, tú de qué rey eras así... Hostia, tío, yo era del que odia a todo el mundo. Melchor. No, Gaspar, no. Melchor es el rey blanco. No, Melchor. Es el pelirrojo. No sé realmente cómo es. Y luego estaba Baltasar que es el favorito de todos porque los niños, menos mal, no son racistas y no son fans del rey negro. Yo era fan del del medio, no sé por qué. Creo que fue porque una vez las carrozas de la cabalgata en mi pueblo, creo que la del medio era... Ahora estoy pensando que es algo como... en fin. La del medio estaba llena de juguetes y entonces pensé, Dios, a este. Bueno, yo no soy tonta. Yo voy al que tiene. ¿A tu y yo? De Melchor. De Melchor. Yo era una baby racist. 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 Sí, sí. Mi hermana estaba... O sea, la obsesión que tenía mi hermana con Baltasar... Es que era todos los niños, ¿eh? Era el favorito. Estaba obsesionada. Pues bueno, ahora yo lo entiendo, ¿no? Yo también estaría obsesionada con Baltasar. Pero bueno. Ay, ay, ay. Bueno, no vamos a hablar de las cabalgatas de Reyes. Ahora creo que no se hace, pero de personas blancas pintándose... ¿Cómo se llamaba? Blackfish... 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 Facing... Uf, estamos hablando muy catetazo. Ya, ya, no, 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 no. De verdad. Voy a abrirte mientras voy a abrir esta agua. Por Dios que yo soy periodista. Y una cosa, tú celebras... Porque aquí en España es tradición hacer... Estoy diciendo mucho la palabra España, ¿eh? Estás como muy... Spanish Queen, ¿no? Patriota. Aquí se celebran mucho los Reyes Magos el 6 de Enero y luego el 25 también se celebra mucho Papá Noel. Lo que pasa que, por ejemplo, nos han puesto aquí... Si estáis en YouTube, Paula, de repente es la mujer del tiempo. Enfócame, enfócame en esta Laponia. ¿Dónde está Laponia? Enfócala. Por aquí, ¿no? En el norte de... De Finlandia. De Finlandia. Creo que está en el norte de Finlandia, no lo sé. Perdonad, o sea, se supone que soy periodista, sigo pensando que el título me lo han dado en la tómbola. Bien, sigo. En Cataluña, por ejemplo, en varias comunidades de España, cada uno luego tiene como su personaje. Es que podemos hablar del personaje que tenemos. Es que, tía, yo a cada persona fuera de Cataluña que le he contado esto se quedan en shock. Realmente lo tenemos muy interiorizado, pero cuando los cuentas, cuenta, cuenta que tenemos. Tía, es de psicópata. O sea, literalmente es de psicópata. Nosotros tenemos un personaje, o sea, creo que hay Papá Noel que todos lo conocemos, están los Reyes Magos que todos lo conocemos, pero es que en Cataluña existe el cagatío, que es... Bueno, se llama tío da nadal, ¿vale? Por si acaso hay catalanes... Vale, vale. De pura cepa. De pura cepa es tío da nadal. Vale. Es, literalmente, un trozo de tronco. Un tronco. Un tronco así, que le ponemos una cara y su gestión es que caga regalos. ¿Cómo los caga? ¿Cómo los caga? Nadie lo sabe. ¿Pero para qué cague? ¿Cómo los cague? ¿Pero qué tienes que hacer para qué cague? ¿Para qué el cague? Este tronco cague tu regalo, tú tienes que apalearle. Tienes que pegarle lo más fuerte que puedas con otro tronco. Es que tú imagínate, en plan... Es que así estamos de violentados. Es que, claro... Trasladar esto a personas, en plan... Tienes una persona que te caga cosas y le pegas con otra persona. Es que es rarísimo. No, la violencia. Mira, detrás de mí tengo tíos da nadal. Bueno, pues como decía Rajoy, los catalanes hacen cosas. Soy consciente de que en otras comunidades, por ejemplo, en el País Vasco y en Navarra creo que tienen el Olenchero, que es como un carbonero, pero bueno, puedes decir, vale, es como un papá nuevo. Claro, tiene sentido. Pero es que nosotros tenemos un tronco. Un puto tronco. Un puto tronco. Y aparte, no solo le pegas, sino que le cantas mientras le pegas. O sea, parece como un ritual. Y todo esto es... O sea, le echas una manta, ¿no? Para que... Entonces los niños luego se van o vuelven y bueno, luego están los regalos. Que he de decir que yo pienso que... Con todos mis respetos, porque a mí me encantaba sobre todo hacerlo esto en el colegio, creo que muchos catalanes nos enteramos también de los Reyes Magos y de Papá Noel de quién son en realidad por esto. Porque es más difícil de creer que un tronco te caga un regalo a diferencia de un personaje que como que no lo ves y viene por la noche. Claro, y tú también le das de comer al tronco. Sí, le das mandarín. Nos hemos dejado esto porque para que cague tiene que engordar un tronco de árboles que es muy fuerte. O sea, tu padre comiéndose 17 mandarinas. En plan, joder, la niña otra vez le ha dado un polvorón al puto tronco este. Podemos hablar de lo de la comida. Que se deja a los Reyes. Porque yo me acuerdo que a mí me gustaba pues vamos a dejarle un poco de leche a los camellos porque claro, eso es otra cosa. Nacemos súper aprendidos como de la dieta que tienen los camellos. Sí, 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 sí. A mí ahora me dejas sola en el desierto y se me aparece un camello y yo puedo tenerlo de mascota. Ser sus cuidados. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que les daba pues eso, dejaba ahí unas zanahorias, leche y me acuerdo que de repente mi padre decía bueno, pues igual los Reyes también quieren un poquito de cava o de champán y yo, hostia. Y tú, no. No. Yo creo que les voy a dejar mejor leche, ¿no? Y claro. Y tu padre en plan... Ahora entiendo, o sea, pobrecitos mis padres. Tu padre intolerante a la lactosa, así otra vez. Ah, hinchao. Jolín, no, pero los tuyos se lo curraban. Es que mis padres cogían ahí la zanahoria y como que la dejaban así como... Sí, mis padres también la mandarina, dejaban como trocitos de mandarina, como que los Reyes eran un poco exquisitos, ¿sabes? Me dejo un trocito de mandarinas, porque me he llenado. Qué fuerte, muy fuerte. ¿Ves? Estas cosas me dan pena que ya no estén. Bueno, pues diles a tus padres. Yo os voy a dejar media zanahoria una mandarina y quiero que os la coméis. Cometela. Sí, sí, pero tía, es que me pasa, no sé si te pasa también, que claro, yo antes cuando era pequeña y no tenía consciencia de clase, yo pedía, o sea, yo pedía todo y más. Yo recuerdo que cada año pedía perros, gatos, conejos, ratas, no sé, un poco de todo, ¿no? Juguetes no, pero animales todos. Sí, bueno, ya sabes que mi casa es como un zoo. Y ahora, como he descubierto que mi familia es de clase obrera, es como, ¿qué les voy a pedir? O sea, me siento mal de, ¿qué te pido? ¿Nos calcetines? Pues por eso no pido nada. Bueno, es que la desilusión... Es una putada saber que eres pobre. La desilusión de los regalos. A mí me da mucha pena cuando ya pides incluso algo de, bueno, dinero, ¿no? Que se pierda esa magia porque al final, o sea, que sí, que es lo más práctico que te den dinero, pero dices, ay, no. Yo siempre intento que haya regalos, pero jolín, obviamente, cuando eres mayor ya los pides siendo conscientes de lo que hay en casa. ¿Y ahora no te pasa que tú tienes que hacer regalos? Ahora y hace ya unos años, sí. Yo sigo en el límite de... Uy, no me he acordado. Ay, es que sigo siendo becaria. Los reyes, los reyes, los reyes. Venga. ¿Y qué? ¿Y haces algún regalo o qué? Porque al menos, bueno, tu novio... ¿Qué pasa a mi novio? No está perfectamente bien. O sea, es que no será el último capítulo el que quiere sin saludar al novio de Sara. ¿Por qué me está hablando en tercera persona de repente quién soy? Bueno, es que Sara, veréis. está cansada hoy. Porque hoy es muy tarde. Sí, hoy estamos hablando bastante tarde. Hoy estamos hablando tarde. Quiero seguir hablando un poquito, espera, de los regalos. Yo quiero hablar de un fenómeno porque hemos hablado de personajes, pero hay otro tipo de regalo con el que vamos de cara que no nos lo hace ni los reyes magos, ni Papá Noel, ni el tío. Es el regalo que lo hace el amigo invisible. No, no. ¿Sabes qué me pasó a mí? Vamos a hablar de esto. Es que el año pasado estoy muy enfadada con esto. Es que me ha sacado un tema con el que yo no puedo pasar. El año pasado mi familia literalmente me dijo Sana, tú no puedes participar en el amigo invisible porque no tienes dinero. Y yo dije, bueno, pero soy una persona muy dotada con skills artísticas y puedo hacer cosas muy bonitas. Y me dijeron, no, es que en mí no son 40 euros. ¿40 euros? Pero una cosa, tu familia, que sois ricos. Yo qué sé, tía, creo que es lo que más se curran. En plan, no hay Papá Noel. En plan, no hacemos Papá Noel, hacemos solo... Bueno, pero... Ostras, tela, con 40 euros puedes hacer un buen regalo. Y tío, y participó la novia de mi primo que tiene mi edad y no yo. Pero porque ella no es diseñadora. Decidió hacer una carrera con sentido. Tía, los periodistas tampoco hacen más regalos de amigo invisible. No pasa nada, tía. O sea, estoy como muy dolida con mi familia. Yo lo del amigo invisible, a ver... Es que creo que en el momento en el que en algún grupo sea familia, trabajo, amigos, dices, oye, hacemos el amigo invisible. Mal. Mal, mal, porque por mucho que tú pongas un límite de pasta, siempre va a haber el que se va a gastar más, porque esto es así, y el que no se va a gastar una puta mierda. El que va a coger un regalo de su casa y va a decir, venga, esto. Entonces, además es que solo puedo pensar en... Mira, con la familia, bueno, sí que es verdad que te puede tocar la pareja de alguien con quien no tengas mucho feeling. Pero aquí si te toca a alguien... Y si en el trabajo te toca a tu jefe, por favor, es una movida. Hablemos de esto. ¿Y ahora que dices esto? ¿Podemos luego hablar de las comidas navideñas de empresa? Bueno, bueno, bueno. Es que no quiero que acabe nunca este podcast. O sea, me está encantando. Me está encantando. Este año vuelven, además, porque llevamos dos años que estaban canceladas. Bien. realmente es que la gente es como es en las escenas de Navidad. O sea, aquí vamos todos los días durante todo el año fingiendo algo que no somos. El día de Navidad, caretas fuera. Sí, sí. O sea, cuando uno está borracho cuenta muchas cosas. Vaya. Los subgrupos estos que se crean para meterse con el jefe. Luego el jefe está por ahí. El jefe se enrolla con alguien. Que esto es un clásico. Sí, hemos visto. Yo en todos mis años de experiencia. Que llevamos trabajando mucho tiempo. Fijas. Pero es como algo que si te lo pasas quedas de rancio. Si no vas, quedas muy rancio. Sí. Pero si vas es que... Sí, yo creo que es una situación un poco extraña. Sobre todo si la empresa es pequeña. Porque si la empresa es grande yo creo que bueno. Es un aro social que dices... ¿Qué hago? Y encima le sumas el amigo invisible, ¿no? Uh, movida, movida. Sí. ¿Has tenido alguna vez un regalo de amigo invisible que digas? Eh, sí, seguro. Ahora no te sabría decir, pero tía, o sea, y no solo regalos invisibles, sino tu madre, tu padre, familia cercana, tu hermano, tu hermana, tu novio, tu novia, lo que sea. Sí que te hará... O sea, sí que tienen más posibilidades de que el regalo que te hagan sea adecuado. Vaya, porque ya se has dicho quiero esto. Los regalos que te hace tu tía, tu tío, tu abuela, que no te conocen... O sea, como que no saben bien, o sea, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, en plan, qué es en lo que crees. Y al final te acaban regalando las Wannabox estas. Bueno... Las mierdas estas de experiencia. Yo creo que todas las familias, o sea, todas las personas, sobre todo jóvenes... ¿Cómo se llama? ¿Un Wannabox? ¿Se llama así? ¿Lo he hecho bien? Sí, sí, sí. Ah, vale. No, en serio, yo creo que hay cementerios de cajas de Wannabox. ¿Alguien realmente ha ido a una experiencia a Wannabox? Sí, por favor, que alguien nos lo cuente, o sea, por favor, en comentarios. ¿Esto qué es? ¿Esa mierda qué es? Sí, sí, sí. O sea, sé que siempre sale, pero yo no creo que lo he caído. Es que antes... Están vacías. ¿Qué es eso? Además, a mí me han regalado experiencias como esta. ¿Ah, sí? En pareja y es una trola todo esto porque tú, por ejemplo, te regalan para hacer una caja de estas experiencias para hacer una salida, ¿no? Está llena de excepciones, quiero decir. No es como irte un fin de semana a un sitio, ¿no? Que tú escoges el hotel y ya está, no. Es como tienes que ir en febrero, de lunes a miércoles, sin desayuno y a 300 kilómetros del pueblo. Eh, chica. O sea, nunca la hiciste. Basta, no. Qué fuerte. Tengo un cementerio de Guaynabox en casa. Qué fuerte. Y luego una cosa que creo que es de las cosas que más nerviosa me ponen de las Navidades es este momento, ¿no? Que te han regalado unas bragas color beige, color carne. Y tu tía está muy ilusionada por haberte regalado estas bragas. Entonces tienes a los 25 personajes de tu familia que no ves desde hace un año porque te las sudan el coño. Los ves de Navidad en Navidad. Y de repente tú tienes que hacer... ¡Oh! Este momento ¡Qué guay! Tan puto cringe. Que además ahora como tenemos todos móvil lo grabamos. Que claro, exacto. Que te he registrado. Exacto, que está tu prima grabándote la cara así. Tu prima, la de cuatro años de la montaña rusa de Disney. Exacto, que sabe más de TikTok que tú. O sea, es un momento que me da horrores. Me da horrores. Porque no sé poner caras de sorpresa. Entonces estoy así. Todo el rato. Y entonces mi familia siente que estoy incómoda y se ponen también eres así. Entonces como que de repente... Tu madre leyéndote todas las expresiones faciales. Dios, Dios, no le está gustando nada. Y luego si te compran ropa venga va, pruébatela, pruébatela y tienes que hacer el pase de modelos de tu vida. ¡Eh! Con una camina. Una vuelta. Una vuelta. Niña, qué culo. ¡Está guapísima! Sara con una camiseta de un Nemo con Nemo y un coche de Cars con Rayo Malcud. Que me va pequeño. Y los pantalones de Inditex que te van cortos. Que van cortos, exacto. Ay, cómo odiaba yo que me regalaran ropa cuando era pequeña, ¿eh? Siempre caía una muda y era como un... Claro. Hijo de puta esto. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi Barbie? ¿Dónde está mi Barbie? Es que literalmente ¿Dónde está ahora mi Barbie? No está. Ahora sí luego está nuestro recuerdo. ¿Dónde voy a comprarla yo? ¿Tú tienes algún regalo que fue como puto horrible? Uh... Estoy pensando, ¿eh? Bueno, yo... Quizá un recuerdo horrible no, pero a mí voy a contar algo. Mis padres, que escuchan el podcast, igual me matan. Pero a mí mis padres son muy buenos, pero mis padres cuando yo era pequeña, bueno, pues decían aquí hemos venido a jugar y a pasarlo bien. Entonces, unas navidades no se les ocurrió otra cosa que coger todos los regalos de Reyes y meterlos en la cocina. ¿Y sabes lo que dejaron debajo del árbol? Un trozo de carbón. ¡Oh! Lo grabaron todo. Aparte tú, que eres como tan inocente. Lo grabaron y lo documentaron todo. Lo fuerte es que yo como que lo acepté. Dije, ¿he sido mala? Pero, Paul... Apechugo. Entonces, ves una una Paula de que no llega ni a un metro abriendo una bola de papel de plata en la que hay un trozo de carbón. Mis padres detrás de cámaras, porque mi padre grabando, mi madre delante riéndose por lo bajo, porque esos comentarios luego cuando yo he visto el vídeo de mayor digo, es que os reíais. Sois malos. Sois malos. Luego también, sintiéndose mal, obviamente ves a tu hija de tres años. Claro. Decepcionada consigo misma ya de repente. Síndrome de impostor. Sí, sí, sí. En plan de Dios, soy lo peor. Bueno, qué movida. Bueno, pues aceptamos, ¿no? Venga, con el carbón y pa'lante. Entonces, me voy a la cocina y ahí veo todos los regalos y yo digo, ¿veis? Yo sabía que estaban aquí. O sea, es que no puedo... O sea, siempre he tenido que... Ser como la... La repelente, ¿no? La repelente alista y yo, yo sabía que estaban aquí y estaba todo controlado. Que hablando del carbón, o sea... Ay, sí. Que tú como padre, ¿cómo? O sea, es que a mí muchas veces me regalaron carbón. Bueno, sin dudas. Entonces también hacían esto de regalarme el carbón y luego como, bueno, va, pero te ha caído algo, te ha caído algo. ¿Cómo le regalas carbón a tu hijo? Literalmente tu hijo luego tiene que ir al psicólogo o a la psicóloga a decir... Hay hijos que también son muy... Hijos de puta. Yo era una niña muy buena. Y ahora tengo que ir a la mesa y decirle, no me siento apropiada por mis padres. Me ponían carbón de pequeña y desde entonces no lo he superado. Tía, es que es muy turbio el carbón. Que luego está buenísimo. Es que es muy... Pero... No, me lo como. Sí, es como un poco... A ver, o sea, tú... ¿No te acuerdas que en diciembre te portabas bien? Porque tus padres te decían los reyes te están vigilando. Claro, claro. En diciembre los niños se portan súper bien. De hecho, alguna vez si la había liado decía, joder, la mierda me ha pillado. Yo me pensaba que me estaban como mirando todo el rato. Tú imagínate, un solo señor de barba blanca con 50.000 televisores observando a todos los niños que se porten bien. Qué movida, cómo es la mente de los niños. Y luego, ¿tienes un regalo frustrado? Porque yo creo que existe un regalo que compartimos al menos todos los españoles. Que hay un juguete que a muchos no nos han traído. Lo sabemos todos, la heladera de Famo Play. Bueno, o sea... Sí, 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 sí. No, nunca la tuve. ¿Quién? ¿Quién la tiene? De hecho, ¿existe? Porque igual, yo no la he visto, en verdad. Yo creo que los padres dijeron, ¿cómo le regalé esto a mi niño? O sea, me la lía parda. Sí, sí. Imagínate, un niño de cinco años haciendo helados. Además, luego, el niño no se los come. Claro, 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 como los panayets. Oh, Dios mío, los panayets son unos dulces que hacemos aquí en Cataluña en otoño para Halloween. que tú hacías como ese boñ... Son como boñigos. Sí, son unas pastas que... Sí, son unas bolitas, ¿no? Y claro, eso tenía mocos... Las hacías tú en el cole como el último día de Navidades, ¿no? Y tú le ponías un poco de todo. En plan, hoy un piojo, venga, adentro. Hoy un pelo, venga, adentro. Tú lo ponías todo. Y luego observabas a tu padre así o a tu madre. ¡Cómetelo! Claro, yo como tengo hermana pequeña, yo lo he visto de mi hermana decirme... Y yo... No. Y mi padre... Y yo... Ahora te toca a ti. Sí, sí, sí. Y eso era... O sea, si no pillabas hepatitis, no te vas a... O sea, no morías nunca. O sea, quiero decir, tienes la vida asegurada. Tremendo los padres. Mira, tienes la heladera de fondo. ¿Sí? Sí. Bueno, es que heladera famo, play. Es que, qué pasada, es que... Yo pensaba que con esta demás tendría un imperio de... ¡Buah! Claro, no voy a parecer helados. Claro, y tú querías ser profesionalmente una heladera. Sí. Cajera o heladera. O cajera. Menos mal que me trajeron la caja registradora y... Porque si no, ya no hubiese podido con tal depresión. Bien. ¿Quién crees que te hace a día de hoy los mejores regalos de Navidad? O sea, ¿cuál...? Mi madre le encanta currarse regalos. O sea, mi madre... Bueno, como te lo he dicho, mi madre es que es fan número uno de cualquier fiesta y cualquier evento que le haga evadirse de la realidad. ¿Seré yo tu madre? Ese es el último capítulo, Paula, ya por fin podemos desvelar. Que yo soy... La madre de Sara. Eh, no. Pero sí, ya hace los mejores regalos. Sí, a ver, tampoco es que hay muchos... Es que nadie me hace regalos. ¿Tú no habías tampoco? Bueno, tú no le haces a él. Bueno, a ver, es que llevo tres telediarios con él, o sea, y vete a saber si llevo estas navidades. Y estas navidades a ver si llegamos. O sea, sí. Un saludito otra vez. Un saludito otra vez. Es que tampoco recuerdo ningún regalo así como súper top, porque es que... O sea, siempre, por ejemplo, ahora llegan las navidades y mis padres me han dicho, Sara, ¿te apetece algo? O sea, ¿hay algo que te guste? Y yo, no, es que no quiero que me regaléis nada. Si es que somos puto pobres. En plan, ¿qué me vais a regalar? ¿Os vais a gastar? Exacto, ahorra. Literalmente os he dicho, ahorra. O sea, ahorra. y ya, pues si podemos, no sé, haremos un viaje todos juntos. Sí, ¿no? Ahora también... Al barrio de alta. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de lo de regalar experiencias. Bueno, es algo que también lo hacía más cuando tenía pareja. De hecho, es que lo he visto haber apuntado en el guión que a mí me regalaron un viaje que... Bueno, un viaje, sí. Un viaje que nunca ocurrió, ¿no? Porque a más de uno se habrá pasado que te das los regalos pero luego lo dejas. Que, por cierto, estoy viendo ahora en TikTok que me hace gracia a la vez que pena que hay muchas parejas que tenían viajes pendientes de hacer y como lo han dejado antes han dicho, tú, ¿qué movida hemos comprado? Obviamente, como todos los jóvenes, los billetes en Ryanair y el Airbnb no podemos cancelarlo, así que vamos a hacerlo aunque no estemos juntos. Y lo hacen y es como... se graban, ves que están incómodos, ¿no? Y se graban encima, es como doble incomodidad. Sí, sí. Y luego Ryanair te responde, ¿no? Honestamente, creo que regale experiencias de los mejores regalos porque son súper rentables. Sí. regálate a tu amiga, te regalo un tatuaje. Como tiene que pensárselo, pues ya, cuando lo piense ya se ha olvidado que yo le iba a regalar un tatuaje. Ah, vale, 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 te iba a decir porque un tatuaje es caro, claro, Sara. Vale por una comida... Esa comida nunca hay. Vale para un restaurante. Vale para un... El novio de Sara con dúo de tarjetas, con guayna box y tarjetas de te invito a... Y encima como Sara, dibuja bien, súper bien decoradas, pero que nunca se han utilizado. O sea, tú te lo crees. Pero estos viajes, sí, sí, vaya movida, nunca me ha pasado, pero yo lo haría igualmente, le diría, dame tu ticket. Joder puta, me has dejado. Dame tu ticket, que voy a París. A ver la reserva. Tía, una cosa que quiero hablar yo así ya para cerrar el tema, que yo es una distopía que no entiendo, que tengo mis teorías, pero ¿por qué existen tiendas que se dedican única y exclusivamente a los adornos de Navidad? ¿Cómo consiguen que sea rentable? Si son 10 días, o sea, la Navidad son 10 días, ¿cómo consigues vivir todo un año vendiendo esta mierda? Es fumillón. Es muy fuerte. Además esto, yo cuando estaba en Bélgica había justamente una tienda que solo era de Navidad. En Halloween no es que se ponía a vender cada vez. No, no, no. Navidad todo el rato. No cambian, no varían. ¿Qué pasa? Que yo en Bélgica solo estuve en otoño y en invierno. ¿Y tú compraste? ¿Tú fuiste...? No compré porque, hija, es que te lo juro que cada adorno tenía que dorar un órgano para comprarlo. Hombre, no te extrañes, es que esta gente se lo vive de vender adornos. Imagínate que venden el adorno a un euro. No, no, no. Claro. Entonces, claro, yo no he visto estas tiendas en verano. ¿La gente entrará? Claro, tú imagínate, estás, es un 23 de agosto, ¡ay, voy a entrar a ver árboles! Me voy a comprar un Papa Noel. Claro, es que, tía, esta gente fijo que hace contrabando, yo qué sé, tío. Son, sí, lavan el dinero. Claro, ahí hay un, eso huele a pluriempleo. Eso, y las tiendas de carcasas de móviles, no voy a decir cuál. Desde este podcast decimos que huele raro. No. Ahí lo dejamos. Sí, exacto, lo soltamos por ahí. Muy fuerte esto, ¿eh? Sí, bastante cuestionable, si o más no. Pues nada, dicho, solo quería decir esto. Vamos a enseñar más. Antes, cuando estábamos viniendo hacia aquí, yo he leído el guión y ponía, dinámicas, dos puntos, nada. Y yo, bueno, pues nada, Paula, ¿no? Bueno, es que teníamos que cerrar este episodio de nuestra manera. En donde estaba viniendo y digo, guau, tío, podríamos hacer una cosa y es, en esta temporada hemos hecho muchas dinámicas con invitadas y invitados sobre invitades Fuck, Mary, Kill, en español follar, casarse y matar. Me ha costado, me ha costado. Ahí, ahí. Y he pensado, ¿por qué no hacemos esta dinámica con personajes de Navidad? ¿Vale? Entonces, yo te voy a decir. Yo no me lo he leído, lo prometo. Sí, sí, le he dicho que por favor no se lo leyera, que lo he apuntado hace dos minutos. Entonces, si tú tuvieras que follar, casarte o matar a estos tres carías, por un lado tienes a Papá Noel, hostia, tienes al Grinch y tienes a Rudolf el pequeño ciervo. Sara, por favor, no. O sea, es que de verdad, o sea, es que hay dos que no son ni personas. ¿Qué pasa? A ti, igual que, o sea, a ti el rey león no te ponía cachonda. pues es lo mismo. Bueno, es que claro, estamos ganando aquí con la fan número uno de Spirit. Dios, Dios. Paula, último capítulo, mojate. ¿A quién te tiras? A Rudolf. Es que no puedo. Paula, va, yo lo hago contigo. Es que quizá el Grinch, es que el otro es un abuelo. Tío, pero tienes mucho dinero, ¿eh? Bueno, caretas fuera. No, yo creo que el Grinch, en mi mente es alguien disfrazado. ¿Te lo tiras? Sí. Vale, ¿y con quién te casas? Tía, o sea, es que tengo a todos los que... cásate con Papá Noel. Ya, pero es que Grinch, o sea, cuidado, qué movida, no quiero más hate, o sea, tenemos suficiente, tenemos con los hombres heterobásicos, que ahora solo me falta... Para tener a los fans de Greta Zambler diciéndonos, había mucho plástico de tu... Pero claro, si mato a Papá Noel, es como Dios, ¿sabes? Matas a la Navidad. Matas la feliz... Exacto, matas a la Navidad. Ya te vas a casar con un ciervo. Mato al ciervo y me caso con Papá Noel. Dios, lo siento, ¿eh? Vale, me parece bien. Y la segunda es Fuck Mary Kill con el niño Jesús, la mula, o el calvo de la lotería. ¡Oh! Vale, a ver, el niño Jesús, ¿puede ser Jesús ya crecido? No, es el niño Jesús. No, vale, pues entonces, vale, pues no, o sea, niño Jesús... Tía, pero esto como en Game of Thrones, o sea... ¿Perdón? En Game of Thrones lo que hay es infesto, pero no. Tía, bueno, pero hay mucho... El niño Jesús, hostia, matarlo tampoco, ¿no? Claro, tía, matas. Pero casarme con un niño... Bueno, pero ya crecerán, no tienes que hacer nada, con un niño. vale, sí, yo me caso, pero nada, o sea, me caso para salvarlo. Ya, 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 ya. Dios mío, claro, en otro episodio ya hablamos de Jesús, o sea, claro, si me dijeras, no, mira, Jesús con sus 33 años, como se nota que he ido a un colegio católico, vale, pues te diría, sí, bien, me gusta, pero hombre, es un niño, me voy a casar con Jesús para no matarlo. Vale, bien pensado. Mató a la mula, otra vez a Greenpeace. Matas a la mula. ¿Y quién era el otro? El cabo de la lotería. No sé. Dios mío, qué horror, pero es una persona. Es icónico. Sí, un grande, sí, sí, un saludo. Dios mío, qué horror. Pensaba que me ibas a poner, no sé, María Carey, ¿sabes? Estaba esperando. Tía, no, va, ¿quieres decirme tú tres así? Es que ahora quiero jugar yo también. Claro, pero es que yo no me lo he pensado. Vale, no, no te voy a poner a María Carey, es que claro. ¿Por qué no? Al Rey Melchor, que era el más mayor. Vale. Era un anciano. Era un anciano. Al tío de Aradal. Y a los... Esto existe, ¿vale? Creo que hay como... Hay gente, hay países que tienen como unos, los duendecillos de la Navidad, que te traen cosas. Te lo acabas de inventar tú. Son así. O los elfos. Los elfos. Los elfos de la Navidad. De Papá Noel. ¿Me fui al elfo? Bueno. ¿Qué? Sí. O sea, es una persona chiquitita. El elfo enano. ¡Uh! Es una persona chiquitita. Dios mío. ¿Quién más era? Vamos, es que de aquí va cáncer. ¿Y quién más? El tío y Melchor que tiene. Yo me caso con Melchor. O sea, puede ser como una relación así más sentimental que pasional. Y mato al cagatío. O sea, tampoco se puede matar si es un puto tronco. Eterno. Estamos perdiendo catalanidad en este episodio. Y ya está. Vamos a cerrar esto porque hay que despedirse ya. Sí, hay que despedirse. Esperamos que... Vamos a despedirnos bien. Vamos a despedirnos bien porque hay que... Este es el último episodio de esta segunda temporada. No sabremos si vamos a volver. Exacto. Aún no se sabe nada, tristemente. Pero ha sido una pasada esta segunda temporada. Ha sido increíble esta temporada. Hemos tenido a gente increíble. De la que éramos fans. Y no nos ha ido de esto de cagarnos encima. Bueno... Igual hemos cagado. Igual ha caído con Zorullito. Pero... Pero sí ha sido... O sea, yo me voy súper satisfecha de esta temporada. Creo que ha sido increíble. Creo que ha habido como un acogimiento... ¿Acogimiento? Me lo acabo de inventar. Una acogida. Una acogida. Increíble por todos vosotros. Y vosotros y vosotres sois gente increíble. Sí, sí estamos aquí gracias a vosotres. Y nada. Y bueno, ya todo el equipo que está detrás, ¿no? Así que bueno, pues vamos a decir que muchas gracias por última vez. No se sabe. A BCN Radio Hub por estar aquí. A Lesh. Que desde el principio hasta el final, bueno, nuestro técnico siempre aquí. Nos ha visto cómo nos han crecido los pelos en el sobaco. Nos ha visto... Bueno, de todas maneras. Llorar. Bueno, en fin. A nuestros productores. A nuestros productores. Chris y Paul. Chris y Paul. Que han aguantado mucho. Y a ti, amiga. Por estar... A ti, espero seguir viéndote. ¿Eh? Sí. Esta amistad fijida ahora. Ahora yo salgo corriendo y digo, a tomar por culo, por fin. Esta de las mechas rosas. La puta pesada esta que va de tigre. ¿Quién se cree? Sí, nada. Seguimos en las redes de... En el canal de YouTube de Código Nuevo. Es lo que hay podcast en TikTok. Y nada, que veréis este episodio, pues a las cinco de la tarde en Spotify el miércoles y en YouTube el lunes. Lo he dicho al revés, pero está bien. Si se lo cuentas a gente que ya lo está viendo. Pero si nada, si ya lo estáis viendo, pues nada, eso ya lo tenéis todo colgado tanto en Spotify como en el canal de YouTube. Y que ha sido un placer y que espero que disfrutéis mucho pues de estas fiestas navideñas, unos más que otros. Exacto. Y nada, contándoos cómo lo vivís vosotros y que os traigan ojalá muchos regalos. Y si no, que os traigan mucha felicidad. Esto ha sido... Esto ha sido todo en Es lo que hay, Paula, TKM. TKM. Y nada, que os den por culo. Adiós. Que nos llevan, eh, los saltos, que nos quedan esta gente. Es lo que hay, es bueno.